Gracias. Especialmente jueces y medios de comunicación que no siguen al dictado la doctrina del sanchismo que emana desde el Palacio de la Moncloa. Pero por eso digo que este es un día para decirle también a Pedro Sánchez que él no va a ser el que marque la historia de España, ni va a ser el que nos marque nuestro futuro, que desde Madrid ni nos resignamos, ni nos rendimos, ni pedimos perdón, ni nos callamos. Y que por tanto, frente al señor Bulo, que es Pedro Sánchez, porque si hablamos de Bulo, Pedro Sánchez es el señor Bulo en España, le vamos a decir a los madrileños que con nosotros no cuente para su proyecto de división, de odio, de confrontación, de crispación, de fango y de barro. Que no cuente ni con Madrid ni con los madrileños para continuar ese proyecto de división, ese proyecto de ruptura y un proyecto de muros. Que no cuente con los madrileños para hacer un punto y aparte que consiste en perseguir y en señalar a aquellos que sencillamente tenemos otra visión de lo que debe ser la democracia y de lo que debe ser el Estado de Derecho y que no debe estar entregado al deseo personalísimo de una persona cuya única ambición es continuar en el Palacio de la Moncloa. Por tanto, que no cuente con Madrid ni con los madrileños para el punto y aparte que consiste en la confrontación, en la crispación y en la máquina del fango. Que los madrileños vamos a seguir construyendo la mejor España constitucional, vamos a seguir defendiendo que somos el símbolo de la España constitucional y de los valores que nos dimos entre todos en 1978 y que Pedro Sánchez, desde luego el señor bulo en España, no va a ser quien nos diga lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Y respecto de la manifestación de ayer, que no se distinguía entre quienes eran sindicalistas y quienes eran ministros, lo único que puedo decir es que desgraciadamente ya no tenemos Nicolás Redondo y Marcelino Camacho en nuestros sindicatos y que nosotros somos conscientes de que Nicolás Redondo y Marcelino Camacho, sin perjuicio de la ideología que tuvieran, si tenían que plantar cara al Gobierno, plantaban cara al Gobierno. Y el compadreo que estamos viendo estos días entre los sindicatos y el Gobierno, nunca lo hubiéramos visto con Nicolás Redondo y con Marcelino Camacho al frente de UGT y de Comisiones Obreras. Así que echamos mucho de menos tanto a Nicolás Redondo como a Marcelino Camacho.